En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y por el poder de su Santo Espíritu. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, emociones, pensamientos. Sello mi ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé y todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, mis proyectos, mis sueños, ilusiones, viajes. Sello mi salud, sello mis oraciones, trabajo y actividades. Que la sangre de Jesús me proteja ante todas las personas y lugares con las que hoy tendré relación. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones. Sello mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Madre Tierra. Para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Repite conmigo, amén, amén, amén. Sello decretado.